En la presencia del Señor ¿No se puede sentir la presencia del Señor? Amén, saluda a la persona que está a tu lado Dale la bienvenida en esta noche Dile que bueno que llegaste Amén O sea que ustedes son los valientes de vencer ¿De verdad que sí? Algunos sacaron el dedito por la puerta Y dijeron, mejor voy el domingo Está lloviendo Diga, yo no soy de chocolate Diga a la persona que está a su lado Dígale, tú eres de chocolate Pregúntame Cuidado con darle una mordida Amén ¿Cuándo están listos para describir la palabra en esta noche? Amén Amén Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que El Señor estuvo depositando en mi espíritu estas noches atrás Y antes de comenzar quiero hacerles una pregunta Cuando tú escuchas la palabra renovar ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? Renovar ¿Alguna vez has renovado tu sala? La sala de tu casa ¿Sí? ¿Verdad que las personas que venden casas Muchas veces lo que hacen es Compran casas que están destruidas Y lo que hacen es las renuevan ¿Verdad? Las remodelan Hacen una casa nueva ¿Por qué hacen eso? Porque la casa ¿Verdad que una casa que está renovada Tiene más valor que la casa una casa bien? ¿Sí? ¿Alguna vez has querido Renovar algo en tu casa En la sala de tu casa Y dices Ya me cansé de ver La misma El mismo diseño de la sala Y te dispones a capillar A renovar esa sala Pero ¿Verdad que a veces Mientras renovamos esa sala ¿Verdad que a veces encontramos cosas que no nos gusta quitar? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Alguna vez Tú sabes bien que lo que tienes en tu casa Este ya no sirve Ya no Ni se mira bien A veces Pero nomás no lo puedes sacar Es que me lo regaló mi tía Es que mi abuela me lo dio Y no lo puedo No me puedo deshacer de eso La razón por qué las personas Cuando compran una casa La remodelan La renuevan Es porque la casa tiene más valor Es porque La casa es más agradable ¿Verdad que sí? O sea La casa es más atractiva Por eso es que la pueden vender más rápido ¿Sabías tú que Cristo Nos ha comprado Con su propia sangre Dice la Biblia Y Cristo nos ha Este Nos ha dado una nueva vida Y la Biblia dice Que el que está en Cristo Es una nueva criatura Diga conmigo Es una nueva criatura Diga conmigo Las cosas viejas Pasaron Diga ¿Era aquí? Diga ¿Todas? Diga ¿Todas? Todas Son hechas nuevas O sea que cuando Cristo Pagó el precio Por nosotros En la cruz del Calvario Eso fue lo que hizo O sea Instantáneamente Cuando Le entregamos Nuestro corazón A Cristo La Biblia dice Que el Espíritu Santo Regenera nuestro espíritu Instantáneamente Porque Una persona Que está desconectada Del Señor Según lo que la Biblia Enseña Está muerta Espiritualmente ¿Verdad? No es No tiene vida Es Pero después De que De que Cristo Nos Regenera Nuestro espíritu Oye bien esto La Biblia dice Que El ladrón Vino para qué Diga Para robar Matar Y destruir Eso lo dijo Jesús Y él dice Y yo he venido ¿Para qué vino Jesús? Para que tengamos vida Y diga conmigo Y vida En abundancia Ahora Quiero decirte algo Eso es lo que Cristo Nos ofrece Cristo nos ofrece Una vida abundante Pero Eso es lo que El Señor Nos ofrece A nosotros Pero nosotros Somos los que Vivimos la vida Amén O sea Que nosotros Después de recibir A Cristo Tenemos que Realmente hacer Una evaluación De nuestra vida Porque hay cosas Que el Señor No hace Cuando Él viene A nuestro corazón Él no hace Lo que hace Él nos da Una nueva vida Nos permite Comenzar una nueva vida Fresca en Él Pero hay hayas En nuestra vida Que necesitan ser cambiadas Y yo sé que Muchas veces No nos gustan Los cambios Porque somos Personas de costumbres Nos vamos Por la misma calle Todos los días ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Al trabajo Tú ya sabes Tú ya Es más Ni piensas No sabes Ni cómo llegaste Al trabajo Pero la cosa Es que ya Llegaste Es al trabajo O sea Ya estás En automático ¿Verdad que sí? Dios quiere Que hagamos Cambios Y Dios quiere Que hagamos Cambios Con nuestra vida Porque Escúchame bien Dios quiere Que nuestras vidas Sean agradables Diga Agradables ¿Verdad hermanos Que Si somos honestos Hay cosas Hay áreas En nuestra vida Que necesitan cambiar ¿Cuántos Necesitan cambiar Ciertas áreas En su vida Y hay cosas Que sabemos Que las tenemos Que cambiar Pero nos cuesta Soltarlas Y la única manera Que nuestra vida Va a ser Completamente Transformada Es cuando Hacemos la decisión De hacer Cambios radicales En nuestra vida Porque podemos Tener a Cristo En nuestro corazón Podemos Tener la vida Que Dios Nos ofrece En Él Pero Aún así Vivir vidas Mediocres Y vidas Que no son Agradables A Dios Y a la gente Ese no es El trabajo De Dios Ahora Déjame explicarte algo ¿Alguna vez Has mirado personas Que compran libros Porque quieren Mejorar su vida? ¿Cuántos ¿Cuántos tienen libros En su casa Para mejorar su vida? ¿Verdad? Todos debiéramos Buscar libros Que nos ayuden A mejorar Gente que compra CDs Compra Escúchame bien Videos Porque queremos Mejorar Pero los libros Escúchame bien Aunque son buenos Tenerlos Los libros No te dan El poder Para cambiar Te dicen Cómo cambiar Pero no te dan El poder Para cambiar Y Dios Nos tomó Así como estábamos Y nos ha depositado Su poder Diga su poder Su poder Nos ha dado Su espíritu Y nos ha dado Su palabra ¿Para qué? Como recursos Para que nuestra vida Sea transformada ¿Sabías tú Que si Cristo Está en tu corazón El espíritu De Dios Está en ti? ¿Y Él es el que Te habilita Para vivir Una vida diferente? Cristo ya nos dio La vida nueva Pero la vida nueva Hay que ejercerla Hay que vivir Yo dije Que Cristo Nos ofrece Una vida nueva Pero no es Él el que vive La vida por nosotros Nosotros somos Los que tenemos Que vivir Esa vida en abundancia Entonces hoy Quiero hablarte Sobre el tema El poder Que nos transforma Diga conmigo El poder Que nos transforma Eso quiere decir Que la necesidad Oye bien De cada creyente Después de conocer A Cristo Ayúdenme ¿Qué es? Es renovar Nuestra mente Con la palabra De Dios ¿Cuántos quieren Que sus vidas Sean mejores? Quiero ver Me hubiera gustado Que todos Levantaran su mano ¿Sabes por qué? Porque si Si a ti aún Te cuesta Levantar la mano ¿Qué me hace pensar Que a lo mejor Si no Si te cuesta Levantar la mano ¿Cómo vas a poder Hacer cambios Con tu vida? Entonces Oye bien Lo que te voy a decir Cuando nosotros Venimos a la iglesia No venimos a ser Entretenidos Venimos a ser Enseñados ¿Cuántos creen Que el Espíritu de Dios Está en este lugar? ¿Saben lo que hace El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Busca corazones Y lo que hace es El Espíritu Santo Toma la palabra De Dios Y hace una impartición En tu espíritu Para que produzca Cambios Para que Dios Te revele Las áreas De tu vida Que necesitan cambiar Para que tu vida Mejore ¿Cuántos están en serio En mejorar su vida? ¿Ven? Todos tenemos que anhelar Una vida mejor Mira lo que dice El apóstol Pablo Quiero que lo lea Conmigo Y cuando leamos la Biblia Meditemos en ella Abramos nuestro corazón Permitamosle al Espíritu Que nos Que haga una impartición En nuestro espíritu Para que podamos Este día salir Con la sustancia De Dios En nuestro corazón El apóstol Pablo Le escribe A la iglesia de Roma Y mira lo que le dicen A capítulo 12 Versículo 2 Lea conmigo Dice No os conforméis A este siglo Sino transformados Escribimos